Bueno, estamos con Rosa Villacastín y si la historia de Antena 3 está marcada por alguien, esa eres tú, Rosa. Cuéntame cuántos recuerdos tienes. Hoy, imagínate, he estado 21 o 22 años, o sea, recuerdos todos, de cuando llegué a una pardilla, que no... había hecho poca televisión en Televisión Española y todo lo he hecho en Antena 3. Pues hay anécdotas geniales, pues Ana Rosa y yo, cuando hacíamos Extra Rosa, un día que estábamos para retransmitir la boda de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín, fíjate tú, salimos en camisón, porque nos fuimos con ropa de invierno, pero hacía tal calor que no encontramos otra ropa que ponernos los camisones que nos habíamos comprado. O sea, que imagínate, muchísimas, de todo tipo, con políticos. El rey Juan Carlos, cuando un día le preguntaron si estaba embarazada la infanta Elena, dijo eso, preguntarle a Rosa Villacastín, que es la que sabe de esto. No sé, son muchísimas cosas, porque son muchos años distintos programas también. Hablabas de Extra Rosa, que fue sin duda un programa que marcó también una vez y un después, luego le sucedió sabor a ti, Ana Rosa cogió el timón de un programa que iba a ser para dos meses y continuó siete años. Continuó siete años porque Ana Rosa es así, ella no se queda con uno ni con dos, es así de acaparadora. Sí, fue fantástico, la verdad que sí, muy bien. Luego yo colaboré con ella en ese programa y bueno, es llevar, yo siempre se lo digo, 16 años saliendo a diario en televisión, que eso es un mérito, porque claro, hay que levantarse pronto, hay que estar lista a las siete de la mañana, haberte leído los periódicos, bueno, eso solo lo puede hacer una gran profesional. Por último, Rosa, ¿cuáles son tus deseos para los 25 años que ahora comienzan, los próximos o los que vengan de Antena 3? Yo a Antena 3 le deseo siempre lo mejor, porque para mí ha sido una escuela y de alguna manera mi casa y donde yo he aprendido y he crecido, así que yo deseo que los próximos 25 años, que yo ya no los celebraré, pero que les vaya muy bien, porque creo que es una televisión que se va alimentando de otras cosas que se han hecho, pero que ha logrado mantener el tono que yo creo que a la gente le gusta o a un determinado público le gusta.